Entrevistando a Team Fandu, viva Cristo Rey XD Yo sí, esto es en serio Sí hijo de puta Esto es serio ya que el mundo tiene que conocer a tu familia del fandoblaje Está bien pero me la mamás después por Weon XD Esto es ridículo, ¿no lo creen? Para mí no, a mí me da lo mismo jeje Bueno yo digo de qué es Vayámonos a la conchitumare hijos de puta ¿Se van a calmar? ¿Van de putos? Sí Jeje Buenas a toda mi gente ancestral Aquí les presento al evento que ocasionó todo un caos con un cómic de Sonic.exe Que estaba bien al fondo de la red y se hizo muy popular ¿Qué? Yo que sepa no se hizo popular eso Tiene muchas visitas, pero no es de tendencia imbécil XD Imbécil será tu vieja Pero igual es reordenado Bien Aquí les presento al evento que supuestamente está muerto De hecho sí está muerto ya que todo el equipo se separó Puta madre ¿Y qué pasa con el proyecto Fandu de FNAFAUDEOL? Eso era solamente una prueba Ah, bien Team Fandu Presentencio los voy a XD Pendejo Eres Bien me presento Mi nombre es Danxjer También conocido como Danx O también como me conocían antes en el 2018 Foxy and Gameplay Lo cual para mí Esa era mi etapa de Mejor no diré nada ya que me empezará a wear Furrito Este men Hola a todos Mi nombre es Furrito Díaz También conocido como Furrito de Wolf en Youtube Pero bueno En el elenco me conocen por hacerle la voz a Asriel Tails y entre otros Sigo vivo a Caroles Lo cual te salían bien tierno las voces Hugo ¿Cómo que Hugo? Me cago en la puta Hola hijos del salgo Yo soy Shina Crystal Element También conocida como Shina o la jefa del elenco Lo cual yo no soy la jefa XD Entonces quien chucha es la jefa de Furrito Calla trolazo Soy conocida por haber hecho la voz de Toriel Ralsei Espinel Y entre varias jeje Cómo me gustaría escuchar a la de Antepinto Bien XDD Repítelo otra vez Mier Y recuerda que eres Chaparra Furrito hijo de puta no mames Yo soy Berito Chan Larisa Amarilla que ha hecho la voz de Amy Rose Ralsei Susi Y entre otras más Chaparra Jaxxxxx Furrito Deja de calcarnos la cara de que somos enanas No mames Maldito hijo de la chinga Se viene pelea XD Oh my god Esto va a ser épico Nada de que será épico Tú te vienes conmigo Dile chao A